Dame la flor Quizo Ey, dame la flor Quizo 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 Remix Remix Ah, de Dame el favor Dame la flor Dale calor Dame el favor Echale esa song Sabe cabrón Dame el favor Dame la flor Dale calor Dame el favor Echale esa song Sabe cabrón Estamos quiqueando en la nube Mientras hacemos movidas legendarias Libras de flor tengo varias Medicinales, legalas, cigarrias Callando la boca de todos estos cabrones Mientras voy quemando los blones Sigo subiendo de nivel todos los días En la cara de todos bolones Ah, marihuana, desayuno Fiturizolo con número uno Dos rascabichos subestiman Y ni aunque me paguen con ellos me uno Tengo esta gente como zombi Caffeándome el piquete pa' notarse Cójalo con calma, parce Con esta la saco otra vez del parque Yo tengo la culpa El dolor de cabeza como panador Ah, si quieres dame un parque Tengo la receta que me dio el doctor Tengo la que le gusta el consumidor Tenemos la cone con el vendedor Diablo Que el calor ya se siente el vapor Ya estoy como Messi cuando me trabo Su medida ya tú te imaginas 0662 Isabela la marina Pa' tu enfermedad Tengo la medicina Tu vibra de mierda No me contamina La ambilla se nota de lejos Querida Que lo que pasa Te nota enfurecida Tú no me saludes Que no eres mi amiga Tú eres falsa y el falso conmigo No no caminas Moñas pa' ponerme happy Baby, de eso quiero un ñaqui Me ven y se ponen sati Yo soy una perri Pero no soy cati Si quiero yo me pongo pa' ti Los culos me llueven de gratis No me inculpes si tu jevo no te quiere Y quieres que yo le diga papi Dame el favor Dame la flor Dale calor Dame el favor Echale esa song Sabe cabrón Dame el favor Dame la flor Dale calor Dame el favor Echale esa song Dame el cabrón Dame eso acá Que yo lo enrolo 3.5 son pa' mi solo La mala vibra Si un peli ignoro Andamos en serio Ustedes es mono En vista hermosa Le dimos al oro Al punto blanco A la vispa y al rojo Antes de vídeo Al 6 de los Jenny Ya pillé España Es que pillé los topos Los ranchos Barbosa En la sien de la doce Y hacen tantos blones No me pateo Pulmones no tose Andamos los locos Pero buenos tiempos Vayamos a Puerto Rico Jungla de cemento Respecto a la calle Respecto a los precios Y esta me la fumo A nombre de mi muerto Prende y pasa Inhala Esala Aquí Sobis Trajo más nada El casulón es en la sala Hoy cambiamos por Inca El café y tres El tronc y cana Que se joda Que esta cara No hay nada de eso En otra cara Yo me la fumo Hello Soy el King Audi me llamo Paltas King Tenemos moñas Que son más verde Y más jolos rosas Que un Harry Spring Le digo la furcho Me ha llegado al techo Date dos cachas Saca los pechos Que si te doblan Entra derecho Estamos chill El chingando en el melcho Amo el favor Dame la flor Dale calor Amo el favor Echale esa song Sabe cabrón Amo el favor Dame la flor Dale calor Amo el favor Echale esa song Sabe cabrón Esto es el remix Kiss o kiss La iraña Amo el tuya Oh si yelo Ah De Diga barco Bows Kiss o kiss Kiss